¡Olé! que al apagarte alumbró México te hizo torero, San Isidro te encontró a San Marcos diste la sangre y él a ti la resurrección anime la obra de arte la manera que a la perfección ¡Olé! 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 Música Está terrestre Así te dice la gente cuando tiene un toro enfrente Que viene de la luna o marco que reencarna mano al este Ay pero lo que tiene es este Hay mucho arte, mucho tente Y soniquete José Tomás Cuando se te arranca solo la plata se ha temblado Tú le temblas la muleta y nunca te echas pa' atrás Y aguanta las embestidas como quien sabe mandar José Tomás Te pones en los terrenos que nadie quiere pintar Las jornadas te delecen tus coreos de verdad De pureza y valentía tú sí que sabes chupar Fita le carga la suerte Tembla la muleta Le baja la mano Es un pase largo Remata su espalda La torre al natural Y cita El toro va bravo Lo embebe en el trapo Los pies bien plantados El toro humillado Ya va toreado Llejo se toma Cita Cita Le carga la suerte Tembla la muleta Le baja la mano Es un pase largo Remata su espalda Torre al natural Y cita El toro va bravo Lo embebe en el trapo Los pies bien plantados El toro humillado Ya va toreado Llejo se toma Uy Olé No 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 No